Estamos con Fernando Tejero en El Continental, la nueva serie para la televisión española. Fernando, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Me parece maravilloso el sitio, un rin, un... A mí también, la verdad es que me siento afortunado de estar en esta aventura, que simplemente adentrarte en los años 20, vestirte de época, trasladarte a otra época, a otros tiempos, a otra cultura, a otra forma de pensar, es fantástico. Y sobre todo esta serie con tanta sangre, con tanta pelea, con tanto crimen, con tanta pasión, con tanto amor, con tanto conflicto familiar, con tanto... En fin, yo estoy encantado, estoy encantado. Esto es una serie con un montón de personajes, cada uno vais a tener vuestra historia, pero lo que sí está claro es que hay mucho de buscarse la vida aquí, y sobre todo, como nos decía Roberto, aquí hay buenos y malos, pero la línea que les separa es muy delgada, muy delgada, que enseguida se pasa uno a un lado, sobre todo al malo, quizá, porque aquí hay bandas, ¿no? Hay mafia. Mi personaje se llama Ramiro y mi personaje es rabia, rencor, es un personaje que la vida lo ha maltratado y que siente que está en continua venganza con el mundo, ¿no? Y es mejor no ser amigo de Ramiro. ¡Caramba! Y entonces él tiene una destilería y aparece... ¡Qué buen negocio! Y aparece, ya te digo, y aparece en un momento determinado de su vida el personaje de Alex García, le propone un plan y él, todo lo que sea, insisto, para crear odio y para crear venganza, él utiliza todo para eso, ¿no? Y la verdad es que, por un lado, es doloroso hacer un personaje así, ¿no? Porque está todo continuamente pasándolo mal. Yo creo que es un personaje que siente pena de... O por lo menos por ahí lo estoy trabajando yo, ¿no? Que tengo momentos que el personaje se rompe porque yo creo que le da pena de él mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, estoy feliz porque nunca se me había visto en televisión hacer una cosa así. Ya. Yo creo que el personaje va a sorprender para bien y yo estoy muy contento, muy contento con lo que estoy haciendo. ¿Cómo te quitas, cuando sales del rodaje, todo lo que llevas impregnado de ese personaje que dices que es tan duro? Pues sabes que tengo secuencias muy catársicas. O sea, el personaje escupe dolor todo el rato, escupe rabia, ¿no? Claro, me lo estás pintando diciendo, caramba, ¿en qué se...? Claro, entonces me lo dejo ahí, ¿no? El otro día hice una secuencia con Alex donde repetimos siete o ocho veces el personaje lloraba y cada vez que se arrepentía yo más lloraba, ¿no? Entonces, es cierto que me fui a mi casa con un dolor de cabeza de campeonato, pero es catarsis y ponerse en la piel de una persona así es algo por un lado maravilloso, doloroso, ¿no? Porque en el fondo te das cuenta de que las personas malas son unas desgraciadas, son unos enfermos desgraciados, ¿no? Y claro, y es lo bueno, el regalo maravilloso de dedicarte a esta profesión, ¿no? Que indagas en un personaje así y descubres cosas de ti mismo que dices, pero si esto estaba ahí, ¿no? Estaba escondido, pero ha salido. Estaba escondido, pero ha salido, sí. Esto es un elenco de actores maravilloso, tienes un montón de compañeros aquí, yo me imagino que con muchos ya has trabajado, pero debe ser una gozada también encontrarte con tanta gente, tanto talento, tan buena... Pues sí, sobre todo porque yo, como tú bien has dicho, hay compañeros aquí que son amigos y que hacían mil años que no trabajé con ellos. Roberto Álamo, por ejemplo, que pasé toda la primera etapa de mi carrera, la pasé con él, la pasamos juntos haciendo teatro, cine, Luis Callejo, Secum, hay un montón de compañeros con los que me he reencontrado, que son actores maravillosos y yo creo que tiene un reparto de los pocos repartos que se han hecho en televisión. Yo no sé, este es Fran Galiza lo que ha hecho, que nos ha reunido aquí, que nos ha reunido aquí a gente con, sobre todo con ganas de que el trabajo traspase la pantalla, ¿no? Hablando de traspasar la pantalla, va a tener muy buena audiencia, evidentemente, porque va en televisión española, pero también va dirigida a Netflix, que es una plataforma que todo lo que toca lo convierte en oro, por lo menos las series españolas. Totalmente. Aparte de ser ya cada día el nivel de las series españolas, mejor, Fernando. Mejor, sí. Y yo creo que la factura de esta serie va a sorprender muchísimo, porque yo entré en el capítulo 2 y cuando me enseñó Fran fragmentos del principio, dije, ¿pero esto qué es? Te prometo que yo pensé que me estaba engañando y me estaba enseñando secuencias de una serie de fuera, de verdad. Y la verdad es que, afortunadamente, como tú bien has dicho, la afición española está increchendo y ojalá que se sigan haciendo muchas series como esta, como La Casa de Papel, como todas estas series maravillosas que están triunfando. Pues estamos deseando sentarnos a ver El Continental, a que nos contéis las historias y ya si encima vosotros lo estáis deseando también, o sea, no te quiero contar. Yo también, yo también tengo muchísimas ganas, de verdad. Estoy loco por verlo en el sofá de mi casa y... ¿Este verano toca seguir grabando o no? No, este verano me voy a descansar, que llevo un año y medio compaginando dos series y teatro, trabajando de lunes a domingo. Te voy a preguntar, ¿cómo puedes llevar todo el tiempo? Pues la verdad es que he tenido algún momento de decir, ¿pero por qué me embarco en tantas cosas y luego me pasa factura? No sé si cruzó algún personaje uno con otro, saca... No, porque son muy distintos, son muy distintos afortunadamente. Entonces es muy difícil que se mezcle, porque esto no tiene nada que ver con la otra ni con el teatro. Entonces, afortunadamente ya te digo, no. Pero sí es cierto que en algún momento me he preguntado, ¿y Fernando dónde está? ¿De verdad? ¿Y Fernando tiene que ir a la cabeza? No, 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 porque tiene en cuenta que he llegado a ser tres personajes en una semana, en el teatro, en esta serie y en la otra. Y ha habido un momento en mi casa que casi me ha dado pena de mí, y he dicho, pero ¿y Fernando Tejero? Que no está en ningún lado. Sí, 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 pero bueno, bendito trabajo. Bendito trabajo, sí. Yo me siento un afortunado porque no he parado, he tenido épocas de más, de menos, pero parar, parar nunca me ha pasado y doy cada día gracias a la vida, ¿no? Pues como nosotros somos muy fan tuyo, como es todo, o sea que nos da exactamente igual que estés en una serie o en otra. Pero entendemos que tienes que descansar, así que te dejamos este verano. Sí, muchas gracias. Muchas gracias y suerte con todo lo que entiendas. Gracias, guapa.